Yes, 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 no, baby. I don't care. I can't be... No sé, no, 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 no. Hoy presentamos... Franky regresa mañana a la escuela, no podemos ver por no. Esto es Esparta. Es Es... Es... Sparta! Sparta! Este que... ¿Vienes a la habitación? No. Al. De acuerdo, ¿quién hizo que cocos? Tú. Eso es lo más excitante. Solo digo que... Tú eres la mujer. ¿Cuánto te toma para darme una sos? No puedes que me paras. Tú, tú. Tú tuviste cita. ¿Qué? ¿Qué eres de mí? Solo soy un un taco. Y he sido líder de memes 5. Y los nadie ha logrado. ¿Por qué cargaste tan de beso? Pero... ¡No! ¡PORRAS! 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 Eso quema los pernes en segundos. Pero no es necesariamente con las chicas mortal. Necesitarías una labija artificial, pero seguirías bien. Ese es... ¡PORRAS! 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 ¿Ha fallecido ayer? ¡PORRAS! 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 ¿Cómo sabemos que estas personas estarán a salvo? Recuerdo que por accidente detoné una bomba en cómica la habitación de mi hijo Duy cuando tomaba una siesta y... ¡Nada pasó! ¡Puedo leer colores! ¡PORRAS! 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 Me gustaría darte uno, pero primero pregúntale a tus padres. No puedo. Están muertos. ¿Qué? Los mata la noble. ¿Me da una? ¡Dios mío, pobrecillo! ¡Que ahogado! ¡Que ahogado! ¡Que ahogado! ¡Que ahogado! ¡Que ahogado! Punto nada! ¡Que ahogado! ¡A quien te deja!